Bien amigos, buenas tardes. Estamos en BAU Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarchi, un servidor para todos ustedes por Quisqueya FM 96.1 y 98.5 para la región del Cibao. Aquí están, aquí están Raquel Cazares y Tino Deón en representación de APREC. APREC, es así que se dice, APREC, APREC es CD, ¿verdad? Ellos son, vienen en representación, son dos amigos míos y amigos de Micaela, y vienen en representación de la asociación de propietarios de la zona colonial de Santo Domingo. Y residentes. Y residentes, exacto. Yo que estoy de residente por ahí en estos días. Exacto. No, tú no estás de residente en la zona colonial. No, está bien, ok, Rubén. No, porque hay que hacer la distinción. No, pero tú eres casi residente de la zona colonial, por afinidad y por todo eso. Eso es otro tema. Ellos han venido aquí a hablarnos sobre esta asociación y sobre los trabajos que les esperan en el futuro, que son, que están ahí y son muy importantes. Entonces, vamos a una pausa y venimos con Tino Deón y Raquel Cazares en breve. Radio con Raquel Cazares y Tino Deón. A Tino, yo le tengo, hay que sacarle su plato aparte, ok. Raquel Cazares es una persona a quien respeto mucho porque está casada con Donis Arias. Taveras. Taveras, oye eso. ¿Y por qué? Ay, no. Dionis Arias era un amigo del... Me cambiaste el marido. Sí. Diablo. Que me va a matar. Me van a matar. A mí me van a matar. Mira, sí, pero hay que decir que Donis Taveras es un actor y director y un animador cultural a ultranza de la zona colonial, una persona con mucho ímpetu y mucha energía. Entonces Raquel cayó en sus garras, engañada, naturalmente, o a sabiendas, quién sabe, porque nadie sabe qué pasó por esa cabeza, una mujer de la que estamos hablando. Tú me entiendes, entonces a ella se le puede encontrar fácilmente ahí divirtiéndose en el Parque Duarte, en una tarde con sus hijos y todo eso. Es una mujer, una española como de seis pies, muy hermosa, ¿eh? Para los amigos oyentes. Es muy hermoso. Para los amigos oyentes. Lo verán en el video. Exacto. Lo verán en el video. Entonces ella se ha hecho amiga mía y más ahora que es parte de esta fundación. Entonces Tino de On, a Tino de On yo se lo debo a Humberto Frías, a mi amigo fallecido Humberto Frías, porque fue un tipo que yo lo conocí. Cuando yo salía con Humberto, yo alumno, Humberto profesor, yo salía de APEC, bajábamos donde FIFO, donde FIFO Eberts, y ahí yo conocí a Tino. Y Tino es un amigo de siempre, a quien yo me encuentro itinerantemente en la zona colonial y siempre hay tema de conversación con Tino. Bienvenidos. Muchas gracias a ambos. Teníamos tiempo admirando este proyecto, que lo conversaste en una ocasión, de manera informal, justamente como llaman ahora el casco antiguo. Exacto. Porque tiene más nivel, ¿no? Sí, claro. Y en ese orden, pues, quedé muy entusiasmado de esa iniciativa, ya que ustedes siempre, como innovadores que son, sabía que iban a traer algo que agregaría valor a la propuesta de los medios de comunicación. Exacto. Muchas gracias. Sí, definitivamente. Definitivamente. ¿De dónde sale APEC? Bueno, APEC es una larga historia. Realmente sale de la cabeza de Rosalba Hernández, que es la ideóloga del proyecto. ¿Los conocen, verdad, Rosalba? Sí. Fue hace como aproximadamente seis o siete años, nosotras como vecinas, al fin. Yo llevo 16 años viviendo en la ciudad colonial, aquí en Santo Domingo. Y, bueno, hablando un día, ¿no?, de todas las cuestiones, los problemas, las situaciones, las oportunidades, ella vino con esta idea, ¿no? Mira, nos tenemos que organizar. Otros países, los centros históricos tienen asociaciones de propietarios y residentes. Es un perfil muy específico. Nosotros tenemos que aprovechar el momento. Esta conversación sucedía antes de que empezara todo lo del proyecto del BID y demás. Entonces, bueno, pues seguimos con esta ilusión, esta idea, pero no fue como hasta hace cuatro años que decidimos registrar el nombre en un API. Sí. Y fue hace como un año, realmente, que pusimos ahí el turbo absoluto, ¿no? En la asociación reclutamos a gente muy clave, como Tino, ¿verdad?, que decidió así apoyarnos. Habíamos empezado como socias fundadoras, estábamos Rosalba Hernández, Kelva Pérez, Marta González. Se empieza a sumar Tino, Yuli Carlo y un sinnúmero de gente. Y ya este año, pues, nos acercamos a la incorporación legal como asociación sin fines de lucro. Exacto. Entonces, ¿pero por qué surge? ¿Cuál es la razón? Exacto. ¿Cómo nace? Sí. Bueno, pues nace por el interés de preservar, por así decir, lo que es los intereses y, de alguna forma, los derechos, ¿no?, de las personas que vivimos en la ciudad colonial, que somos residentes. Exacto. Pero le agregamos el elemento de propietario, porque es una asociación, ¿verdad?, que donde estamos residentes que somos propietarios, propietarios que no son residentes y residentes que no son propietarios. Le añadimos el elemento propietario, ¿por qué? Porque en estos últimos años, con todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la inversión que se está poniendo en la ciudad colonial, inversión que es un préstamo, ¿verdad?, que a la vez está trayendo inversiones privadas. O sea, la inversión inicial más grande del BID es un préstamo, es deuda pública. Pero eso está trayendo, ¿no?, y sirve para atraer inversores, inversores para comercios, inversores para proyectos residenciales. Pero, en toda esa cadena, a veces se olvida que quienes compramos nuestras casas somos también inversores. Y somos inversores que vivimos ahí y que mi casa, junto con la de Tino, con la de Rosalba, con la de tal, somos una importante inversión. Entonces, nos tienen que escuchar, ¿no?, y tienen que abrirnos un espacio de participación. Exacto. Entonces, ustedes que han conseguido ese espacio, han hecho la fuerza, han mostrado tener la fuerza, han demostrado tener la fuerza necesaria para granjearse la consideración de esas instituciones. Como bien decía Raquel, estamos en una fase de inicio, que ha sido intensa, porque todo y cada uno de los que conformamos a PREC, Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial, nos hemos empoderado. Hay un denominador común que podríamos llamarle lo que nos atrae, ¿no?, que es una visión de sostenibilidad, como se llaman los términos hoy en día, ¿no? Y esto, pues, ha arrojado una serie de comités de trabajo, como bien ha mencionado Raquel, liderado bajo la presidencia que ya en este momento conforma, como junta, la primera junta directiva, y en ese orden hemos rápidamente logrado comenzar a plantar una semillita dentro de lo que es todo este movimiento de sociedad civil en el contexto ciudad colonial, repito, ¿no?, en nuestro ámbito, recordemos que es un kilómetro cuadrado la ciudad colonial, y estamos desarrollando proyectos que han sido bien acogidos por las autoridades competentes, como el ayuntamiento, como el centro, que le llamábamos Centro Cultural Hispánico, que ahora es el Centro Español. Sí, Cultural Español. Cultural Español, gracias. La junta de vecinos con la cual hemos hecho, vamos a llamarle alianzas, ¿no?, y en ese proceso se han formulado pequeños proyectos de alto impacto, porque al final de cuentas, Raquel y demás, Rubén y Micaela, lo que aspiramos es una vida con armonía, y para esto hay que abordar desafíos, como hay uno, que yo le llamo Marca País, y me disculpan, la rivalización. O sea, no solamente podemos observar esto dentro de lo que será luego, que pretendemos hacer un caso de estudio, ¿no?, para fines académicos, sino que primero... Deben hacerlo, deben hacerlo. Es mandatorio. Es algo mandatorio en estos tiempos, sobre todo cuando se utilizan en ámbitos de avanzada, en el mundo académico, el estudio de casos, ¿no?, para debatir, y entrenar a los estudiantes, a los líderes. Para el futuro queda también. Correctamente. Un futuro incierto, que es global, lo estamos focalizando dentro de lo local, y dentro de lo local, este lugar que tanto amamos todos, ¿verdad? Entonces, hemos desarrollado algunos proyectos que yo creo que sería bueno, Raquel, que tú les pongas el ejercicio de, como le llamamos cariñosamente, el Parque Rosado, el propio ejercicio que ustedes nos repartieron enviándonos sus representantes para la cobertura, que ya están colocados hoy en Radio VAO. Los invitamos y aprovechamos a la audiencia que nos está escuchando. Por favor, dedíquenle tiempo a un video con, como decía Raquel, muy poético. Y ese trabajo que buscaba concienciar a niños y niñas, en el Parque Colón, no hace mucho, el pasado sábado, ¿verdad?, pues nos da una demostración más de, vamos a llamarle, de ese músculo, que está en formación, que se llama PREC. Entonces, yo quisiera que, si lo consideran, que dé detalle. Háblanos de los proyectos. Sí. Quizá también, antes de meterme en los proyectos, decir respecto a lo que te explicaba antes, ¿no?, de cómo propietarios somos también inversores, pero no solo… Porque, claro, es que todo depende, ¿verdad?, de los enfoques que se quieran dar a los programas o los planes de transformación de las ciudades, ¿no? Actualmente es un programa muy enfocado, pues, a la producción económica mediante la promoción del turismo. Entonces, claro, se entiende que el enfoque, ¿verdad?, es invertir para que la gente venga. Pero nos olvidamos de un valor agregado, que quizá no es un valor económico, que es la gente que vive. Exacto. Por eso, en esta segunda fase, pues ya las autoridades han empezado a acuñar el término de ciudad viva. Porque se dan cuenta de que cuál es la diferencia, por qué a la gente le gusta Santo Domingo Ciudad Colonial. Sí. Porque no está tan mercantilizada, ¿no?, o gentrificada como otros centros históricos. Exacto. En Santo Domingo, y es lo que a mí me encantó cuando llegué por primera vez aquí, ¿no?, su esencia de su gente, ¿no?, la gente con las sillas fuera, la gente tocando un instrumento en un balcón, los amigos, los señores jugando el dominó, ¿no?, cosas realmente que son auténticas. Entonces, eso es también un valor que tenemos quienes residimos. Entonces, si aportamos un valor, el tema es cómo podemos cuidar a esta gente, a este valor, ¿no?, no solo el valor que tienen las edificaciones, los museos, sino también la gente, ¿no?, como patrimonio. El otro día hablábamos de que los árboles también son patrimonio, es el patrimonio natural. Exacto. Pues nosotros, los residentes, también somos un patrimonio. Entonces, por eso reivindicamos ciertas condiciones de calidad de vida que no solo nos benefician a nosotros, porque si son cuestiones que nos benefician a los residentes, benefician al visitante, eso está claro. Sí. Entonces, bueno, ahora hablando de los proyectos, quizá por el que más nos dimos a conocer fue la intervención que hicimos en la Plaza Pellerano Castro, o Parque Rosado. Eso fue la primera iniciativa que surgió un poco como de pasar de la queja y de la identificación de problemas a la práctica, a la puesta en marcha de soluciones. Dijimos, bueno, ya nos quejábamos, escribimos cartas tal y cual. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí? Un parque. Un parque. Hicimos como un análisis general. ¿Qué pasa con los espacios públicos en la ciudad colonial y particularmente con los parques? Característica común, bueno, abandono, falta de mantenimiento, salvo aquellos que a lo mejor tienen un doliente, ¿no? Un negocio, un hotel enfrente, una terraza, que se ocupan de su gestión. Pero claro, todo tiene un precio, ¿verdad? Porque entonces nos damos cuenta que esos parques ya a veces no son tanto de uso público, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si tenemos este... Sobre todo ese, sobre todo ese parque. Sí, si tenemos la Plaza Pellerano, que justo coincidió en la época del COVID, ¿verdad? El toque de queda. Vimos que además del abandono que tenía físico y demás, pues estaba haciendo ya como un uso, ¿verdad?, de... un uso muy como dice Tino, ¿no? Esa palabra, la ravalización, ¿no? Mucho ocio adulto, mucha gente a beber, dejaban mucha basura. Y nuestra hipótesis fue que realmente un espacio abandonado llama al abandono. Si lo empezamos a transformar, el uso va a empezar a transformarse. Exacto. Y definitivamente fue lo que observamos. Este proyecto lo estructuramos en tres componentes muy básicos. Uno era la mediación social, porque en la mayoría de los espacios suele haber mucho conflicto. Conflicto entre junta de vecinos, residentes, los comercios. Entonces, ¿cómo podemos mediar en ese contexto? ¿Qué hace que el espacio sea también ineficiente? El tema de la mejora de la infraestructura. En ese parque hay mucho conflicto. Hay mucho conflicto entre el residente y los negocios. Bueno, siempre surgen los conflictos, porque cuando no se aplica la normativa y la ley, al final lo que aparece es el conflicto. Y eso es lo que hablábamos el otro día, ¿verdad? Que tuvimos una reunión con el coronel del CESTUR. Le decíamos, porque salía como problema, no solo el tema de los delitos, sino como cuando no se respetan las normas de ciudadanía, pueden cometerse delitos, porque al final la gente acaba dándose bofetadas, ¿no? Exacto. Cuando no interviene la ley, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, el que no me quiere... Si tú quieres que haya problemas, tú nada más tienes que poner dos gente en una habitación. Y el problema va a surgir. Exacto, siempre van a surgir problemas. Pero bueno, en las ciudades y eso, pues para eso, ¿no? Y en todo sistema social, para eso siempre hay normas que hay que cumplir, ¿no? Para evitar los conflictos. Exacto. Entonces, bueno, también en esta iniciativa, pues hicimos la recuperación del espacio físico, que esa fue creo que la parte más interesante y bonita. Ahí nos pusimos manos a la obra, un grupo de como 30 voluntarios. Hicimos un acuerdo con el Jardín Botánico Nacional, que nos donó plantas. Tuvimos el honor de contar con Adolf Wotshal, que es un paisajista, biólogo, quien nos asesoró voluntariamente, un amante más de la ciudad colonial, que vino a decirnos cómo podía ser ese parque y cómo podía ese parque contribuir a lo que es un paisajismo sostenible, mediante el uso de plantas endémicas. Todo esto lo hicimos con permisos, obviamente. Le presentamos el proyecto a la Dirección de Patrimonio y Centro Histórico, la arquitecta Diana Martínez, que desde el principio acogió muy bien la iniciativa. O sea, esto es interesante porque nos demostró que cuando uno quiere, sí se puede, ¿no? Parece que siempre hay como dice, tiene un cuco. Sí, pero... Un miedo a hacer las cosas. Pero es que no, no. Yo no estoy tan de acuerdo. Cuando uno quiere y uno agota los canales correspondientes, porque los canales están, y uno agota las medidas y uno... Por ejemplo, ustedes registraron la asociación, la fundación, yo no sé qué carácter tiene, qué carácter legal tiene, pero bueno, tiene un carácter. Ustedes las registraron, ustedes avisaron que querían hacer esto, hablaron con la comisión, hablaron con el jardín botánico. O sea, ustedes no se presentaron allí a meter mano. Bueno, ustedes hicieron el trabajo debido, hicieron el due diligence, como dicen los norteamericanos. Entonces, a eso no estamos acostumbrados. A eso es lo que nos trae problemas. Puede ser. Ahí quizá a ti no... Tú me puedes apoyar en hablar un poco de lo que es el... Lo que fueron todos los talentos, ¿no? De la gente que estuvo en este proceso de intervención del parque. Es que ustedes han dado un punto que es la diana. Rubén, Raquel, Micaela. Él es el capital social. Recuerden que en este caso somos un grupo de profesionales que coinciden en el territorio por estilo de vida o porque somos inversionistas o residentes. Esto... es como plantearlo en una colmena. Está la reina y está, ¿no? La población. La población que en este caso es disciplinada, tiene unos conocimientos, unos valores y que alineados bajo un prisma podríamos llamarle de ética de bien común. La ética es una asignatura pendiente en el mundo. Sí. ¿Verdad? Hoy es Dios dinero. Ajá. Pasa el rol que se... que se nos enseñaba en nuestros hogares. importante recordar los hogares. La gran escuela de valores. Este formato de dar amor que uno lo recibió y que debe devolver. Devolver. Esto, si queremos ponerlo en un lenguaje que no me gusta porque es un país de tanta desigualdad e inequidad de sin responsabilidad social apela aquella fundita que se daba históricamente. pero eso es una mala percepción. Sí, es una mala percepción. De la cual los que abogan por un país socialmente responsable no tienen la culpa. ¿Tú me entiendes de lo mal que se entiende el concepto? Ajá. O de la definición que... De la definición. Sí, de la definición. Entonces, como hay pluralidad de definiciones, valioso ese punto. Entonces, es una dupla fantástica. Si tuviéramos en una gran agencia que algunos hemos trabajado de esto... Eso agradece a Micaela que ella me calma, me apacija. Micaela es una fuerza de la naturaleza cuando tiene que ver con apaciguar a la gente. Sí, ese es el rasgo que tienen los sabios, las sabias, que es la humildad. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, en ese orden se reúne un grupo de personas que suponemos que somos humildes y en ese peregrinaje de la vida cada uno tiene una mochila. El lado luminoso es el que estamos activando, modelando individualmente. Entonces, esa colmena que hablábamos, cuya fuente es un hogar en valores que otra asignatura pendiente por los procesos de globalización, migración, se fue dando que hoy en día el país es un gran receptor de remesas. Eso significa que hay muchos millones de hogares que no tienen el cuidado de damas como la aquí presente. Sí. La remesa es sinónimo de vagancia. Pudiera interpretarse, pudiera interpretarse, es un tema ya tú sabes muy amplio, pero lo que hice es sacar a colación porque eso tiene un impacto en los hogares. De cerveceo, lunes en la tarde. Y de, y de, y de, y de, llegan los cuartos. Llegan los cuartos. Y de potencialmente, porque volvemos a la historia, que modela el presente. Es decir, estamos observando en este diálogo mitoso el comportamiento humano. No es otra cosa. Sí. ¿Eh? Entonces, aterrizando, es el comportamiento humano. Que es lo que tú bien nos reconoces, lo cual lo aceptamos, ¿verdad, Raquel? Con mucha humildad. Somos un grupo de profesionales que, convocado por lo mismo, ¿verdad? Por el mismo interés. El mismo interés. Ese interés, que en mi caso le llamo vida en armonía, un poco para no enrollarnos. Es un marco, si se quiere, teórico, ¿eh? Y que seamos entendidos por todos los niveles de esta concurrida audiencia de hoy o mañana, porque se coloca, lo ven en internet y demás. tenemos un grupo que pasó a la acción, decía Micaela, y en esa acción desde el conocimiento. Entonces, ¿qué pasa en este punto que es importante? Y hablabas de la responsabilidad como valor de devolver al entorno. Es que somos privilegiados. Sí. Y ese concepto de privilegiado no tiene que ver con lo material necesariamente. es otro tema discutible y puede entrar a lo filosófico, ¿no? De un grupo, porque si hablamos de visión sostenible como país, ¿verdad? Acogiéndose a los alineamientos que se plantean en la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tanto, por suerte, se están hoy colocando como tema de la agenda empresarial, de la agenda académica, de la agenda pública, de la agenda de la ciudad, hoy se nos habla, ciudad sostenible con respecto a lo que se aspira con la inversión segunda etapa de los 91, según la prensa, los 91 millones de dólares, pues, se requiere desafío como de comportamiento de nuevo, entre el carro y el peatón, entre el carro y la bicicleta, entre el carro, el motorista y viceversa, y volvemos de nuevo lo mismo, ¿cuál es el gran desafío? Y entra la cultura, entra el arte, entra la educación, comportamiento. Entonces, un grupo de privilegiados que entendemos que respetamos las leyes, ¿verdad? Todo se ha pedido bajo permiso, autorización. Exacto. Agotando el debido proceso. Respeto a los procesos. Sí. No ha llevado a que, algo muy sencillo, estemos invitados en VAO. ¿Verdad? Exacto. Eso le llamamos incidencia en los formatos de los proyectos y estamos haciendo incidencia, que era tu gran pregunta, al final, ¿este proceso dónde nos lleva? O sea, al poner en el parque rosado como piloto y autorizado por la dirección de patrimonio unos juegos infantiles que están evidenciando, o sea, ha reducido el mal comportamiento de los adultos. Sí. Porque es una señal. Porque son los adultos los que se comportan mal. Y la señal te la está dando el niño. Sí. Sin decirlo, compórtate. Ajá. Entonces, es un cambio en la cultura, es un cambio en el formato de la propia educación tradicional. Hoy en día nosotros hemos tenido la suerte que al tener las plantas nativas endémicas está trayendo mariposas que yo no había visto. el otro día el otro día vi una besita pequeña ¿cómo se llama? Que no es el picaflor. Un colibrí. Era colibrí. ¿Se llama colibrí o le dicen de otra manera? Yo no sé. Un chiquitico. Sí, colibrí. Estábamos regando plantas porque hay un equipo de voluntarios. Esto no es obligatorio, ¿no? A Raquel le encuentro con una manguera. Nada es obligatorio. Hay otras personas. Hay un ingeniero agrónomo al FAO que nos llama los domingos a las ocho de la mañana ¿a qué? A regar las plantas. Pero él es miembro de APREC. Entonces, él es experto en plagas y experto en temas de abonos. Él está jubilado y se ha involucrado en el proyecto de una forma hasta el punto que él ha traído su cortadora para cortar la grama del parque. Esto es muy importante porque es un poco hacia dónde queremos orientar esta iniciativa del parque y sobre todo ahora que, por ejemplo, el ayuntamiento aprobó una normativa de cogestión de espacios públicos que no sabemos todavía bien si aplica a la ciudad colonial pero sabemos, por ejemplo, que los recursos del ayuntamiento son limitados por X o por Y no atienden los parques como deberían. En el caso de la ciudad colonial sabemos porque los recursos son muy limitados porque a lo mejor tres jardineros para un kilómetro cuadrado. Entonces, ahí es donde entra el aporte de las organizaciones como APREC, los comercios que están cercanos, cómo nosotros colaboramos en la cogestión y en el mantenimiento y una de las cosas es algo que estamos dando vueltas y aprovecho si alguien tiene alguna idea o quiere colaborar de cualquiera de las formas que nos avisen y es el tema del riego en el parque. Cuando empezamos a hacer todo esto al final todo nos llevó a el agua. Una cosa tan básica como el agua era como bueno ahora están todas las plantitas y vamos a regar. ¿Cómo la vamos a regar? Alguien decía no, pero con unas cubetitas unas cubetitas nada, una manguera dos horas y media regando el parque. El problema fundamental en la ciudad colonial es que el agua llega solo dos días a la semana con una larga duración y una buena presión porque con toda la densidad poblacional eso es un problema general en la ciudad pero en la ciudad colonial claro todas las inversiones hacen cisternas capturan el agua y nos envía más presión entonces cada vez en las casas tenemos menos presión en el parque que no hay agua como regamos las plantas estamos ahí buscándonos la vida con unos aspersores con unos no sé qué necesitamos un resorborio de agua tinaco cisterna o algo que permita entonces lo que quiero decir con esto es que todo este experimento estudio de caso que dice Tino nos está llevando a algo como lo vamos a yo diría como a cerrar o sellar con el tema de la práctica de la cogestión en el mantenimiento de los espacios públicos que tanto la comunidad como las empresas junto con las autoridades públicas al ayuntamiento nos sumemos que nos apropiemos de los espacios porque no podemos negar una realidad que es que los recursos son limitados o la gestión no siempre están bien entonces bueno pues asumamos la cogestión no es la primera vez esto no estamos inventando la pólvora se da en muchas partes del mundo exacto exacto mira vamos a hacer una pausa a la vuelta yo les voy a dar mis impresiones sobre la zona colonial y el comportamiento de la gente porque la gente ustedes son una institución que aglutina a la gente y a la gente hay que educarla en términos muy específicos y hay que indicarle el rumbo que va a llevar la gestión de una institución como la que ustedes tienen entre manos de cara a hacerle frente a luz de dinero a que se enfrenta la zona colonial ok nos vamos a una musiquita señores regresamos en breve miren señores en la zona colonial que es un un reducto un conclave urbano muy particular del que en el que yo en el en cuyo en cuyo que hacer yo estoy involucrado en muchas en muchos en muchas facetas y muchas características de mi vida se dan muchos muchos de los fenómenos sociales a pequeña escala es como un mundillo como un mundo muy particular y el hecho de estar bueno por así decirlo encerrada en el confín de las murallas la hace muy muy peculiar yo que nací en Ciudad Nueva a dos esquinas de donde de donde corre la muralla vivía en el confín en el confín inmediato de la de la zona colonial y era mi patio era mi patio al igual que Gasco también fue mi patio al igual que porque yo siempre corrí a lo largo de la costa la zona colonial a mi me dejaban montar bicicleta en la acera en la en la de la zona colonial no yo tenía yo podía yo no podía llegar a la independencia no porque llegar a la independencia hubiera sido un muy arriesgado para ti la calle que uno cruza para llegar al Babeque yo entonces podía llegar al hermano del Igne y subir de nuevo a la Bolívar y ese era mi cuadro la Lea de Castro todo eso yo lo biciclete tú crees que yo puedo dejar de que Carlos Bociclete haga eso hoy en día no probablemente no por los carros por la cantidad de carros que hay bueno pero está bien el punto es que la zona colonial opera como un como un submundo un pequeño universo en sí mismo y las otras áreas los otros barrios los otros boroughs por así decirlo son les son satélites porque en la zona colonial hay una calle principal que diríamos que es el conde que era anteriormente el centro urbano comercial más importante de la ciudad luego se trasladó a otros sitios y ya existe lo que es el polígono central que como sabemos es donde la actividad económica comercial se concentra reside bueno la zona colonial como tal en la experiencia colectiva trasvasando la experiencia puertorriqueña trasvasando la experiencia de Colombia yo no he ido a Colombia pero esa sí es una zona es una zona colonial por el libro en la zona colonial puertorriqueña lo que sucede en viejo San Juan lo que pasa es que no es tan vieja no es tan antigua como la nuestra lo que sucede es que la mayoría de los residentes son propietarios como sucede en la zona colonial de aquí salvando las distancias pero son propietarios y tienen un negocio en el primer piso entonces tú subes al segundo piso y ellos tienen sus casas en la zona colonial por un asunto económico no se ha promovido entregarle la posibilidad a los residentes de ponerse un negocio eso es lo primero en segundo lugar no se les educa no se les educa entonces cuando tú tienes allí un 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 reducto urbano compuesto por múltiples clases sociales potencialmente arrabalizado tú no no vas a implantar un objetivo común por el cual luchar entonces el objetivo común la existencia de un objetivo común implica que tú tengas la presencia de espíritu y la personalidad para tú anteponer el objetivo común a tus deseos personales entonces se vuelve en una lucha de islas de islas múltiples entonces lo que ustedes han hecho la importancia de aprec es la eliminación de eso potencialmente hablando tú me entiendes entonces es loable es para mí el futuro de aprec es extenderse hacia la hacia ciudad nueva y extenderse hacia santa bárbara san miguel y los otros los demás por decirlo así los demás componentes de esa gran zona colonial entiendes entonces eso es lo que eso es lo que es es peculiar porque por ejemplo yo comentaba en el desfile de los gays en cuya celebración yo estaba porque yo apoyo yo apoyo todo lo que son las reivindicaciones que los que buscan los homosexuales y demás demás denominaciones que hay alrededor de ellos yo estaba en la celebración que ellos realizaron en el parque duarte el parque duarte quedó hecho una asquerosidad al igual que queda cada vez que hay una celebración indistinta cualquier tipo de celebración el parque duarte queda hecho una asquerosidad y estoy seguro que el parque rosado era así y el parque Cervantes es así y el parque Cervantes más acá en Ciudad Nueva es así también del sábado amaneció un mar de botellas un mar de botellas entonces tú me dirás y de quién es culpa eso es de la municipalidad no eso es la ciudadanía sí es la ciudadanía ¿por qué? porque entonces los gays debieron decir vamos a recoger vamos a recoger ya que vinimos aquí a celebrar vamos a recoger es respeto es respetar entonces aquí hay una crisis de respeto aquí hay una crisis de respeto van unos tipos con cornetas y redoblantes y se pasean por la zona por el parque duarte haciendo un ruido ensordecedor bajo la guisa bajo la guisa de que ellos son folclóricos de que es animación cultural cuando lo que están haciendo es molestar a todos los comisales que están ahí ¿entiendes? entonces hay respeto hay que tener respeto por el otro por el digo hay momentos donde uno puede hacer ese tipo de show pero o ese tipo de expresión pero hay hay momentos una cosa sencilla los dominicanos nos hemos hecho expertos en eso en los las bocinas estas las bocinas que tú andas con ellas ¿de qué te sirve andar con una música altísima tú caminando? o sea con tu celular pero ¿de quién fue ese maldito invento? no, no, no y el colmado que tiene una música el colmado que está al lado a dos comercios más tiene otra música entonces en el parque hay uno con la bocina a todo lo que da entonces hay tres tres musicones que están compitiendo tú viste por dónde va esa bocina ajá la bocina que está en el parque ajá que es una bocina que viene del colmado que tiene un cable que se sube la más hasta el cable y deja y la bocina está colgando y el colmado que yo tengo en la esquina no es un colmado es básicamente un colmado un liquor store un liquor store pero donde se baila ajá pero yo creo que con esto que estás comentando Rubén fíjate que que como cualquier problema ¿verdad? el tema de los pero una pregunta ¿cómo fue que la zona colonial o el viejo San Juan se convirtió así? como una asociación con una asociación ellos tienen una fundación que es de propietarios de viejo San Juan y ellos se sentaron las bases muy estrictas para comerciar para vivir para todo eso porque ahí por ejemplo hay outlets tienen la tienen la la colaboración de la policía fíjate que la policía de San Juan es de viejo San Juan está presente en todo y está en todas las esquinas en viejo San Juan si tú te partas una uña aparece un policía no aparece la aparece la curita una vez si es así a un nivel a un nivel de que limpiaron la calle San Sebastián que es la calle que da de entrada y de salida de la perla que como tú sabes era era el equivalente de Huachupita entonces ya San Sebastián está limpio ¿por qué? porque una cosa lleva a la otra si limpian la zona colonial que no tiene no tiene no está quejada de los problemas graves que tenía viejo San Juan antes de la asociación Ciudad Nueva le va a seguir le va a ir a la saga y le va a ir a la saga de San Miguel y le va a ir a la saga de Santa Bárbara tú me entiendes si porque quieren van a querer todos ponerse bonitos no es que es que no se van a querer organizar entonces van a decir van a ir donde Tino Tino y como Raquel que paso como es que se hace la cosa y Raquel me dice y Raquel le va a decir primero hablen entre ustedes que eso es lo que esa es la vía de comunicación principal hablar entre ustedes y después hablen con nosotros entonces nosotros lo incorporamos miren sabe que o sea esta cosa de la intervención de los espacios públicos o sea no es algo que estemos inventando ahora o sea hay un montón escrito el otro día hablábamos con un arquitecto colaborador Mauro Gilfurnier que nos hablaba de lo que es el urbanismo afectivo que no es más que cuando la gente participa en el urbanismo en base a sus emociones y a su vínculo con el espacio entonces ¿qué pasa? en la mayoría de las políticas públicas aquí se habla de la participación pero no se deja paradójicamente espacio a la participación o se entiende una cuestión limitada con la participación cuando quien interviene en el espacio es gente conocedora del espacio que sabe cuáles son los problemas sabe cuáles son los actores los resultados son mejores o sea ponga una gente que vive en la zona colonial no solo eso es también como por ejemplo en los casos de los parques que han mencionado hay elementos que nosotros pudimos ver en el parque rosado que sucedían y que tenían que ver vuelvo y repito con la hipótesis de un espacio abandonado lo que trae es descuido y mal uso esa fue la hipótesis tú empiezas a transformarlo y claro no casualmente nosotros por ejemplo contamos con una voluntaria que es la arquitecta Ana Viz Aires española que vive en la ciudad colonial que nos ayudó a identificar el área infantil que queríamos poner ¿por qué decidimos poner un área infantil? los parques se supone que son para los niños pero los que menos podían usarlos ¿verdad? de forma segura eran los niños entonces bueno son elementos que van a lanzar un mensaje como decía Tino entonces ella lo que hizo fue un estudio del uso del parque a qué horas cómo se usa y cómo poniendo unos elementos en el parque el espacio se podía reorganizar porque tampoco queremos censurar los espacios públicos lo que queremos que sean plurales o sea que quien quiere tomar una cerveza que pueda quien quiera ir a jugar con sus niños que pueda quien quiera leer un libro entonces cómo podemos hacer intervenciones desde el punto de vista urbano que faciliten eso ayudar una cuestión esencial yo el otro día estaba en el parque Duarte yo voy mucho con mis niños también se nos hizo un poquito tarde estábamos en un cumpleaños tomando cerveza y tal y llegó un momento que a mí mi propia basura yo no sabía dónde meterla porque sólo había dos zafacones un elemento muy básico que en el parque Rosado afortunadamente no lo he mencionado antes pero hubo un una función bueno una participación muy importante de la alcaldía que nos apoyó en lo que fue verdad la pintura y el remozamiento y colocar algunos elementos urbanos pusieron zafacones antes lo mismo había creo que no había en el parque Rosado zafacones que luego nos quejamos de la basura pero si no hay zafacones como tal entonces pusieron como 10 zafacones bueno ahora es difícil que alguien no use los zafacones y deje las cosas entonces es observar qué es lo que falta nos quejamos de la basura qué hace falta para dejar la basura zafacones hay delincuencia hay malos usos iluminación la gente descuida bueno arregla las matas pinta ponlo bonito o sea cuando la gente ve cosas bonitas tiende a cuidarlo muy antisocial tienes que ser para destrozarlo y además sobre todo nuestra experiencia en el parque observamos como por ejemplo a veces eran los propios vecinos los que descuidaban el parque pero cuando vieron a vecinos arreglar el parque hombre todo el mundo tiene un poquito como de vergüenza pues ya ahora yo les veo como súper cuidadosos ya no dejan los vasos donde tal entonces es como como uno puede como hacer un efecto dominó no ser tan tajante así como que esto no funciona esto no tal sino hay que empezar a probar hay que empezar a hacer hay que empezar a transformar el espacio y luego veamos qué pasa una cuestión clave también que nosotros incluimos en el parque rosado fue la parte de la oferta cultural empezamos a hacer como actividades así con teatro de calle cuestiones como para cambiar un poco el ambiente o sea los músicos de calle están muy bien yo conozco también a los que tocan y son músicos de conservatorio la escuelita de música está espectacular pero qué chulo que pueda haber un orden en eso también que tengan su permiso y que puedan tocar bajo unos horarios porque claro no es lo mismo escucharles a las 7 que escucharles a las 2 de la mañana cuando estás durmiendo entonces ves todo pasa por una planificación de la intervención y no estamos inventando la pólvora vaya ya se han hecho miles de cosas si pero el dominicano cuando cuando lo intervienen cree que es como la primera vez en el mundo que se está haciendo y nosotros señores el mundo no lleva años luces a nosotros si hombre si Tino lo que digo con esto es que nos tenemos que llevar de los demás de la gente que sabe nosotros no sabemos si hombre trasvasar las experiencias es costoso en ocasiones más costoso de lo que la gente imaginaría señores muchísimas gracias por haber estado aquí bueno gracias infinita a ustedes a BAUS Radio por tomarnos en cuenta ya que nos potencian en términos de comunicación y darnos a conocer tú planteabas algo importante a manera de cierre el desafío que tiene APREC es educar una isla llena de islas me quedo con eso nos quedamos ¿verdad que sí? educación como es transversal todos podemos dar el ejemplo y esto va a inspirar definitivamente a los grupos de referencia que uno tiene esto se convierte en un halo que va expandiéndose ¿no? ese halo luminoso que todo ser humano tiene cuando despierta entonces un llamado al despertar de conciencia y a la sociedad en su conjunto sus líderes y autoridades en esta gran oportunidad que se nos presenta en la segunda fase de la inversión del BID para hacer como diría una amiga nuestra en un editorial Inés Aispún que también junto a su esposo Fernando Casanova son propietarios ¿verdad? y ella en un editorial hizo mi interpretación un llamado donde decía ¿qué oportunidad tenemos en la zona colonial con un kilómetro cuadrado para tener en ese laboratorio una experiencia trasladada potencialmente al resto de la ciudad de Santo Domingo ¿no? yo creo que estamos ante una gran oportunidad y justamente ayer discúlpeme que me extienda tuvimos la invitación y nos distribuimos lo que son las consultas públicas ya lo están incluyendo así como otras instituciones la iglesia la junta de vecinos comerciantes y demás y esto fue una oportunidad donde pudimos dar nuestra opinión ante los problemas que se mencionaron aquí que puntualmente son el interés de los residentes como problemas de seguridad el problema del ruido el problema del vandalismo entre otros ¿no? entonces el llamado que hacemos es que no sé cómo vamos a comunicar Raquel los contactos ¿Aprec no tiene redes sociales? sí por supuesto por favor Raquel da las coordenadas bueno estamos en Facebook y en Instagram Aprec A-P-R-E-C-C Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial y estamos en Instagram como Aprec SD también decir que Aprec es una asociación como decíamos sin fines de lucro una asociación de membresía de miembros entonces es abierta a quien quiera ser miembro de Aprec nos puede contactar a través de las redes enviarnos un mensaje necesitamos miembros necesitamos masa crítica hasta ahora somos 50 personas no somos pocos queremos ser más porque más cuantos más seamos más se nos va a escuchar y también recibimos voluntarios personas que aunque no residan que aman la zona colonial que quieren aportar que tienen buenas ideas estamos abiertos a recibir su apoyo y no hay nada para el que vive en Ciudad Nueva por supuesto también miembro voluntario bueno pues entonces ponme ahí ponme ahí anótame como miembro voluntario hay que hacer esa asociación porque las escuelas están haciendo un pequeño piantino bueno señores este es el final de esta de este bajo radio nos vemos mañana cuídense y vacúnense por favor gracias gracias a ustedes gracias